¿Usted sabe a qué edad se debe tomar el primer examen de próstata? Uy, Mauro, yo no sé, pero realmente todavía no me lo quiero imaginar. Pues muchos piensan lo mismo que usted y pasan años sin conocer el estado de la próstata y acuden al especialista cuando ya es demasiado tarde porque se diagnostica cáncer de próstata. Bueno, y Mauro, aquí entre nos, ¿qué hacer para perderle el miedito a ese examen? Pues lo primero es tener cultura preventiva y ser consciente que el cáncer de próstata es una de las principales causas de mortalidad masculina a nivel mundial. Por eso, la IPS Cines en junio, que es el mes del padre, implementa la campaña prevención otorgando la ecografía de próstata completamente gratis, cancelando la consulta. Eso está buenísimo, pero ¿sabe qué? No nos crea a nosotros, créale a un especialista que sea él que nos indique cuáles son los exámenes de control rutinarios para prevenir el cáncer de próstata. Ojo, para eso nos acompaña hoy el doctor Francisco Echandía, especialista en medicina biológica de IPS Cines. Doctor Echandía, buenos días. Hola, buen día. Además de mantener estilos de vida saludable y una sana alimentación, para la salud de la próstata es importantísimo que anualmente evaluemos los cambios mediante la ecografía abdominal de la próstata, el tacto rectal o el antígeno prostático. En esta oportunidad, la IPS Cines te obsequia por completo la ecografía abdominal como regalo del Día del Padre, simplemente cancelando la consulta. Pues doctor Echandía, muchísimas gracias. Excelente campaña de IPS Cines en el mes del padre. Ecografía de próstata gratis, cancelando la consulta. Y si presenta algún síntoma como ardor, dolor, goteo o sensación de ojiga llena, inicie el tratamiento con medicina biológica. Veamos cómo mejoran los pacientes. Soy Luis Alberto Velázquez González. Vine a la IPS porque tenía sospechas de que estaba mal de la próstata. Gracias a la medicina biológica me he sentido bien. Los resultados fueron positivos, entonces tengo una tranquilidad ya en mi vida. ¿Sabe qué comunica si ahora hay gente su cita en Bogotá? 4.43.70.10, se lo repito, 4.43.70.10 o la línea nacional que es la 300-912-5366. Escríbala, 300-912-5366. IPS Cines, especialistas en medicina biológica.